¿Cómo se están adaptando los banqueros y asesores a la baja de estas transacciones? Gracias por invitarme. En principio, claramente es una realidad nueva. Es decir, se terminaron los años dorados de la banca de inversión, y ahora no tienen otra opción que adaptarse a un flujo de operaciones más lento. Más específicamente estamos hablando de un año con cifras de fusiones y adquisiciones y de ofertas públicas de venta realmente muy bajas. Por ejemplo, en lo que respecta a fusiones y adquisiciones, en la región de Asia-Pacífico estamos a punto de alcanzar la cifra más baja de transacciones en una década. Sin mencionar que el desplome de las OPB es aún más dramático. De hecho, desafortunadamente, este año se espera que se registre el volumen más bajo de OPB en Hong Kong en más de 20 años. Entonces, la banca de inversión no está generando muchos ingresos. Y no se trata solo de los banqueros. De hecho, esta situación también afecta a las consultorías y a los bufetes de abogados, entre otras instituciones. Diría que afecta a los servicios profesionales en general. Y es una realidad y una era nueva. Aunque definitivamente el sector no ha parado de encontrar formas para mantenerse activo. Es decir, en la actualidad, todavía se están realizando ciertas transacciones, y los banqueros y los asesores, en general, siempre están tratando de encontrar oportunidades comerciales nuevas, ¿verdad? Asimismo, estamos viendo un pequeño repunte en las ofertas. De hecho, algunos de los banqueros con los que hablamos para el informe, nos afirmaron que están comenzando a ver un diálogo, por supuesto en etapa inicial, con empresas chinas que quieren comprar en el extranjero nuevamente. Probablemente recuerden los años de auge en las cifras de fusiones y adquisiciones, cuando las empresas chinas compraban activos de prestigio en Europa, o incluso en los Estados Unidos. Y si bien esos días definitivamente han quedado atrás, es posible que comencemos a ver cierta actividad en aquellos lugares donde la inversión china todavía es bien recibida. Por ejemplo, en América Latina, en África o en el sudeste asiático. Por lo tanto, claramente, todavía hay muchas oportunidades comerciales. Asimismo, también estamos viendo que los asesores, en general, se están poniendo manos a la obra y están adoptando una postura un poco más flexible en términos de la cobertura del sector y del producto. Principalmente, en mi opinión, con el objetivo de no perder los niveles de actividad ni la relevancia. Bien, ¿y esa situación está afectando al talento? Sin dudas. Es decir, hay muchos empleados con poca experiencia en el sector cuestionando ciertas cosas. De hecho, en un momento la banca de inversión era el lugar más elegido para trabajar, ¿verdad? Y muchos de los graduados que habían estudiado administración de empresas tenían que enfrentarse a una competencia feroz y querían abrirse camino para trabajar en uno de los principales bancos de la industria, o incluso diría también en los bufetes de abogados. Es decir, creo que, en general, estos recién graduados están siendo bastante más selectivos a la hora de buscar un empleo. Y eso no es todo. Incluso sé, por cierto, que algunos profesores también están aconsejando a los graduados nuevos que también miren más allá del mundo de la banca de inversión tradicional y que se animen a optar por otras áreas quizás más innovadoras de las finanzas. Y eso está cambiando un poco todo el paradigma. Gracias.